Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es pie para viejas. Mira qué bonito lo que traigo hoy, ¿eh? Venga, vamos a hacer una recetita de estas ricas, ricas, fresquitas para el Vera Nation, que hace un calor que te torras. Vamos al lío que me enfrío. Mira, te cuento rápidamente. Aquí tengo un trocito de repollo. Sabéis que me encanta el repollo. Mira que me gusta la lechuga, me gustan los canónigos, pero es que el repollo también. Me gusta muchísimo. Mirad, un trocito, dos zanahorias que ya tengo peladitas, las zanahorias ralladas, el repollo si puedo lo rayo y si no pues en julianina, con un cuchillo un poquito. Yo te explico, ¿eh? Y aquí tengo una manzana que creo que voy a usar media nada más, ¿vale? Porque no quiero tampoco mucho sabor dulzón. Y como no tengo crema agria, ¿vale? Nata agria o crema agria, pues entonces la voy a fabricar yo. Bueno, aquí tengo 150 gramos de nata. Nata para montar, la que usamos para los bollitos y para todas esas cosas. Entonces, para que engorde un poquito, porque está muy ligera, vamos a añadir una cucharadita de las pequeñas de zumo de limón. Ahí está, nada más. Una cucharadita y así ya vamos a obtener nuestra crema agria. Ahora lo que vamos a hacer va a ser dejarlo reposar mientras preparamos las verduricas. Y nada, faltan un par de ingredientes, nada más. Y que me encanta, voy a hacer todo esto, yo conmigo misma. Pues ya lo tengo listo. ¿Veis la col? La he rallado. La manzana picadita, porque rallar no, porque se hace como zumo. Entonces no vale, lo he probado y digo, bueno, pues a trocitos. Y la zanahoria rallada. Mirad cómo se ha quedado la nata, que era súper líquida. ¿Veis? Ya tenemos la nata agria. No te me complique en la vida. Una cuchara, que no he cogido. Y vamos a añadir mayonesa. Creo que no voy a echar toda la salsa, porque es mucho, ¿eh? Lo que he hecho aquí. Pero la puedo guardar y reservar para otra ensalada. Ya veré. Añadimos una y dos, que siempre me pilla el bote medio vacío, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Medio vacío o medio lleno? Déjalo. No me contestes, anda. Una cucharadita de mostaza, de la de siempre, la del barrilete. Tampoco te compliques. Ahí, una. Y una de vinagre. También, vinagre del normal. El de toda la vida. Esto por aquí. Voy a hacer así. Y a mover con la pequeñita, que se mueve mejor. Mezclamos. Ahí. Venga, espérame un poquito, que mezclo bien y recojo todo el tinglao. He añadido como la mitad. Esta salsita ahora yo la pongo en un bote. Y vamos, y la reservo, porque sí, porque además que la he probado. Y es que está de vicio, ¿eh? De todas maneras, yo voy a remover. Y si veo que le falta un poquito más, pues se lo pongo. Porque yo lo valgo. ¿Has visto, eh? Con tres cosejas. Vamos a probarlo. Madre mía, qué cosa más rica. Una cucharadita más, ¿eh? He añadido yo queses, que me gusta mucho. Venga, manzanita, col, zanahorias, que voy a coger de todo un poco. Claro, Mari, si está mezclado, hija. Tonta eres. Ah, jura. Qué bueno. De verdad que yo, con estas ensaladas, es como que me lío, me lío, me lío a comer. Con otra que os hice también, de repollo, es que me la comí enterita. Riquísima. Y encima que está, por la manzana, como muy jugosa. Me encanta. En fin, hasta aquí la red de tu video. Y espero que te haya gustado. Canta conmigo. Suscríbete, dale a like. Tócame la campanilla, la la la, pa punch. Y ole. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. ¿Qué? No.